Esta semana finalmente están de regreso las paletas picocitas. Las hacemos con jarabe de tapioca orgánico en lugar de jarabe de maíz, azúcar de caña y también saborizantes naturales y orgánicos. Y finalmente una mezcla acidita y picocita de chilitos en polvo. Este es mi producto favorito de la dulcería por varias razones. Cuando las paletas se endurecen, las revolcamos en este picachilito, que es un chile en polvo que yo hago parecido al Miguelito, pero sin colores, sabores ni conservantes artificiales. Vengan por sus paletas.